La radio natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios Para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor Alegre la mañana que nos habla de ti Radio Natividad presenta Tertulia en familia Los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre de Dios Con todo su cariño Jesús con toda su bondad y generosidad Y el Espíritu Santo de Dios Con todo su amor y alegría Nos desean a cada uno Un feliz día Y vamos a empezar por la palabra de Dios Que cada día la hemos de disfrutar Saborear Y sobre todo personalizar Para vivirla y compartirla Señor Dios Señor Dios Yo confío en tu amor Mi corazón se alegra por tu salvación Y te canto por el bien que continuamente me haces Palabra de Dios Te alabamos Señor Todos movidos por el Espíritu Santo Hemos de gozarnos Así pero intensa Y continuamente Diciendo Yo me apoyo En el amor Que Jesús Me tiene a mí Porque Ahí está La clave Ahí está El secreto Ahí está La fuente De nuestro Crecimiento Y descubrimiento De ese universo De maravillas Que hay dentro De cada uno De nosotros Es el Espíritu Santo El que quieren Nos pide Y nos manda Cada día Continuamente Que lo primero Lo principal Lo esencial Lo imprescindible De nuestra vida personal Sea El amor Que Jesús Nos tiene Un amor Personal Un amor Incondicional Pase lo que pase Seamos muy santos O seamos muy Cabezas huecas Nada Nada ni nadie Podrá impedir Ese amor Personal Que Jesús Nos regala Nadie lo merece Pero Jesús Quiere Que nosotros Lo disfrutemos Lo Agradezcamos Lo Compartamos Que seamos Que seamos Personas Lindas Simpáticas Amables Encantadoras Porque Jesús Quiere Reflejarse En cada uno De nosotros Cuando nos Apoyamos De verdad En el corazón Perdón De corazón En Jesús Que nos ama Nuestra vida personal Se hace Hermosa Gozosa Fecunda Admirable Y santa La felicidad De Jesús Es Envolvernos Con todo Su amor Convencernos Que Él Nos ama De verdad Que nos ama Con todo Su amor Como si Cada uno De nosotros Fuéramos La única Criatura En todo El universo Esto que nos Puede parecer Una Frase Romántica Una manera De hablar Cuando estemos En el cielo Lo vamos A comprender Clara Y perfectamente Y vamos A decir Ay Si yo hubiera Sabido Que el amor De Jesús Hacia mí Era tan Increíble Tan Inmenso Tan incondicional Mi vida Hubiese sido Vida con mayúscula Bueno No esperemos A Reconocerlo Cuando ya no lo podemos cambiar Ahora Usted que está escuchando Y quien habla Y todo Seru Bautizado Movidos por el Espíritu Santo Hemos de decir Solo por hoy Tengo que vivir Lleno Del amor Que Jesús Me regala Nuestra felicidad Verdadera Aunque sea Limitada Aunque sea Reducida Pero es maravillosa Pero es maravillosa Cuando nos dejamos Amar Por Jesús Viviendo En su corazón Gozándonos De Que Jesús Sea El Dios Amor Que llena Todas Las aspiraciones De nuestro corazón humano Cuando Vivimos Centrados En Jesús En su amor Es cuando Descubrimos Lo que somos Y valemos Cuando Estamos Preocupados De que tengo Que ser bueno Que tengo que hacer Las cosas Maravillosamente bien Que todo Tiene que ser impecable Estamos Como peleados Con nosotros Mismos Y Peleamos Hasta con Nuestra sombra Y no nos aguanta Nadie Ni siquiera Nosotros Esta es La desgracia De muchos Seres Humanos Por eso Jesús Dice Lo que Papa Dios Nos lo dice En el antiguo testamento Pongo delante De ti El amor Y El pecado La felicidad O La desgracia La alegría O la tristeza Elige El amor Para que seas Viviente Para que tu vida Sea vida Para que puedas Ensayar Anticipar Cada día Un poquito El cielo Esto Lo tenemos Que Poner como Programa De nuestra vida No Estemos dándole Vueltas Que yo hago Que yo no hago Que yo cumplo Que no cumplo Que soy bueno Que no soy bueno Que tengo pecados Que no tengo Que tengo Los mismos Que el año pasado Por ahí Nos vamos De Guatemala A Guatepeor Jesús Quiere brillar En usted Que está escuchando Si, si Aunque Le parezca Algo increíble Algo imposible Pero Jesús dice Yo te amo De tal manera Que Tu formas Parte de mi Tú eres mi Tú eres mi Presencia Mi Prolongación Allí donde Vives y trabajas Los santos De todos los tiempos Conocieron El amor Personal De Jesús Y creyeron En ese amor Y por eso Pues Se han hecho Inmortales Y siguen Y siguen Influyendo En la humanidad Los impíos Los ateos Los que han perseguido Y odiado A Dios Desaparecieron Como un humo Que sube 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 Y Ahí quedó todo Puro humo Puro ruido Y dejaron Lágrimas Sufrimientos Tristeza Muerte Destrucción Pero los buenos Cristianos Y ahí tenemos Que estar Cada uno De nosotros Tenemos que Dejar huella En cada Persona Que Se vincule Con nosotros Así de sencillo Bueno No lo vamos A dejar la huella A nosotros Va a ser Jesús En nosotros Y por Medio Nuestro Que Felicidad Que Maravilla Que Fuente De Vitalidad El ponernos A pensar Jesús Me ama A mí Con todo Su amor Y quiere Hacer Cosas Hermosas Quiere hacer Cosas Que van A dejar huella Que van A animar Que van A contagiar A cuantos Se acerquen A nosotros Por eso Hemos De dejarnos Guiar Por El amor Y la alegría Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el corazón De cada Bautizado Y el corazón Así como da Vida Sangre Energía Entusiasmo Pues el Espíritu Santo Lo hace Increíblemente Inmensamente Mejor Cuando nosotros Pues Le tomamos En cuenta Le adoramos Lo valoramos Porque No saben Ustedes Que son Templos De Dios Y el Espíritu Santo Mora Y actúa Dentro De ustedes El origen La plataforma De nuestro Desarrollo Espiritual Meditémoslo Profundicémoslo Todo lo más Que podamos Están En Jesús Que nos Hace vivir En Lo más Profundo De Papadios Con el amor Y la alegría Del Espíritu Santo La experiencia Personal Y la de todo ser humano Normal Confirma Clara Y elocuentemente Que cuando Centramos Nuestra atención Nuestro corazón En nosotros mismos En nuestros esfuerzos En nuestra programación Personal En nuestros sacrificios En nuestras ceremonias Esforzándonos Por demostrar Que somos Campeones De Lo bueno Y de Evitar lo malo Llega un momento En que nos vemos Obligados A reconocer Que hemos estado Dando golpes En el aire Y Hemos producido Desasosiego Cansancio Y Tristeza En nosotros No le demos Vueltas Al ego Porque el ego Tratemos de Representarlo Con la imaginación Son Dos palitos Y un cero Nada Pero cuando Vivimos Centrados En Jesús En su amor Como Descubrimos El cariño Inabarcable De Papa Dios Que nos Apurruña Nos abraza Nos estrecha Contra su corazón Y Jesús Se emociona Con cada uno De nosotros Y nos Sumerge Dentro Y nos Hace comprender Que somos Uno con Él Y el Espíritu Santo Nos hace Graduarnos En el amor Viviendo La vida Con mayúscula Con alegría Cada día Que hay muchas Situaciones Que nos Preocupan Que nos Golpean Que nos Sacuden Y son como Turbulencias Increíbles Imposibles De detener Es verdad Pero cuando Vamos Caminando En el amor Que Jesús Nos regala Tan super Generosamente Nada Ni nadie Puede Contra Nosotros Y nos Reímos Y decimos Bueno Yo Mientras Esté En este Mundo Pues tengo Que Experimentar El Precio De nuestra Condición Terrena Nos Cansamos Nos Enfermamos A veces Nos llevamos Desengaños De los Seres Humanos Porque creíamos Que nos Iban a tomar En cuenta Y Nos Dejan A un Lado Pero Jesús Dice Si yo estoy Contigo ¿Quién Contra Ti? Tienes Que Ser Viviente Tienes Que ser Una persona Linda Simpática Encantadora Influyente Fecunda Aunque Tengas Dificultades Aunque Tengas Motivos Motivos Para Rendirte Porque Yo Quiero Hacer Todo En ti Y contigo Y cuando Vivimos Esta Experiencia Del amor De Jesús De su presencia En nosotros Decimos Ya Mi ego Ya no tiene Gran relieve Cuando Cuando Me pongo Un poquito Feo O Un poquito Fea Me voy Al espejo Me miro Y digo Con esta cara No me recibe Ni en el cielo Y yo me empiezo A reír Y es entonces Cuando Jesús Brilla Y resplandece En cada uno De nosotros Esto No es Algo Como diríamos Romántico O Para escucharlo Y emocionarnos Esto es para vivirlo Porque Es la obra De Jesús En nosotros Y a través nuestro Qué felicidad Produce Él Centrarnos En Jesús Que nos ama Apasionadamente Está Enamorado De usted Que está escuchando Que se siente Risueño Al escuchar Como Jesús Le mira Le sonríe Le da un voto De confianza Le declara Que va a hacer Cosas muy hermosas Que todavía Ni usted puede imaginar Y entonces Decimos Aunque Vengan Tempestades Aunque vengan Tentaciones Aunque vengan Situaciones Duras Y difíciles Nadie Podrá Contra mí Porque Jesús Vive Crece Y ama En mí Y me ama Con todo Su amor Y quiere Que yo Sea La obra Única E irrepetible De su corazón Hemos de comenzar El día Reflexionando Tomando conciencia Cuánto Me ama Jesús a mí Y yo Tengo Que pensar Ese amor Es lo único Seguro Lo único Que nunca Me va A defraudar Ni decepcionar Cuando nosotros Decimos Tal persona Me Desengañó Fíjese Lo que estamos Diciendo Que vivíamos En un engaño Y El que vive En un engaño Tiene que salir De ese engaño Pero Jesús Nunca Nos falla Nunca Nos defrauda Nunca Nos Dedecciona Nunca Nos regaña Nunca Nos humilla Siempre está Mirándonos Con simpatía Con gozo Con emoción Diciéndonos Con todo Su amor Eres una persona Preciosa Para tu Dios Vales Muchísimo Ante mis ojos Yo te amo Con todo Mi amor Y pronuncio Tu nombre Con toda Emoción Y reverencia Así que hermanos Recordemos Lo que hemos dicho En otros programas Cada uno Es lo que quiere ser Si Usted que está escuchando Empieza el día Centrado En Jesús En su amor Usted será Usted será Una persona Maravillosa Lo reconozcan O no lo reconozca El mundo entero Pero Jesús dirá Yo me siento Feliz Orgulloso De tu persona De tu Actitud Que sabes Valorar Mi amor Que lo sabes Disfrutar Que lo sabes Agradecer Que lo sabes Compartir Así que Vamos a Escuchar La canción De San José Porque él Es especialista En el amor Y él Quiere Que lo vivamos Cada día De tal manera Que anticipemos El cielo Poquito a poco Ensayándolo Ensayándolo Cada día Con mayor Felicidad Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado Para ti Una programación Especial Natividad Natividad Paz a Dios Jesús Nuestro hermano Mayor El Espíritu Santo Quieren Piden Y nos Recomiendan Que todos Nos coloquemos Bajo la sombra Amorosa Paternal De San José ¿Por qué? Porque él Es Un especialista En el amor Todo lo hacía Por amor Todo lo hacía Con alegría Todo lo hacía Con ese Empeño Con ese corazón De reflejar A Papa Dios Ya que vivía Con el amor Con Jesús Todos Tenemos que Acordarnos El que A buen árbol Se arrima Buena sombra Le cobija No encontraremos Un santo Más Sencillo Más cercano Más familiar Más Atrayente Que nos ayude A vivir el amor Que San José Esto Es lo que quiere Papa Dios Jesús Y al Espíritu Santo Nosotros No podemos Perdernos En teorías En Devociones Medio raras Tenemos Que ir A lo Esencial A lo Que realmente Nos va A contagiar San José Vive Por amor En unión Con Jesús Y de la Virgen María Y Él Tiene Lo hemos dicho Y lo seguiremos Diciendo Tiene una misión Estar Pendiente De cada Bautizado Porque Nosotros Los bautizamos Somos El cuerpo De Cristo La presencia La prolongación De Jesús En Donde Vivimos Y el Espíritu Santo Quiere Que aprendamos Amar Desde lo Sencillo Desde lo Pequeño Desde lo Vamos a decir Ordinario De nuestra Vida Personal Con La Presencia Y ayuda De San José No Se trata De Idealizar A nuestro Santo Y Ilusionarnos Es que Dios lo hace Todo Con sabiduría Y amor Y Papa Dios Jesús Y el Espíritu Santo Nos ponen Bajo la sombra Amorosa Paternal De San José Porque Él Es especialista En El amor La fe Hay que vivirla Con Y desde el amor Si no No es fe Y Cuando Caminamos Con San José Pues nos Contagiamos De lo que es Propio De San José Él Con toda Sencillez Con toda Normalidad Con toda serenidad Nos va Diciendo El secreto De mi vida Fue que yo Conocí El amor Que Papa Dios Me tenía Y creí De verdad De corazón En ese amor Y estuviera Buscando trabajo Estuviera En la compañía De Jesús Y de la Virgen Estuviera en el mercado Haciendo La tarea Para Ayudar A la Virgen María Yo Me sentía Impulsado Por el amor Que Papa Dios Me regalaba De día y de noche No Nos olvidemos Cuando Funcionamos Por amor Es cuando Somos Grandes Y agradables A los ojos De Dios Porque somos Instrumento De sus maravillas Cuando Una persona Está Centrada Es que yo Hago No hago Caigo No caigo Me arrepiento Pero no me arrepiento Yo soy Una persona Conflictiva Ya estamos Desbaratando Los planes De Dios San José Un hombre Muy sencillo Un hombre Muy Simpático Un hombre Muy amable Una persona Muy encantadora Porque Fueron Conflictivo Agresivo Negativo Quejoso Protestón Él Decía Yo Quiero Reflejar A Papa Dios Con el amor Si Soy Imagen Ni semejanza Ni semejanza De Dios Y Dios Es amor Pues mi vida Tiene que ser Un Querer Graduarme En el amor Cuanto Cuanto Nos beneficiaríamos Todos Si Tuviéramos A San José Como Patrón Y Abogado Como Modelo San José Quiere Que seamos Personas Sencillas Que todos Se sientan a gusto A nuestro lado Que Se gocen De Estar Junto a nosotros Y de caminar Con nosotros Al cielo Que tenemos Retos Y dificultades Y situaciones Difíciles ¿Quién no? Pero Si vivimos Con Jesús Jesús Nos dice Yo quiero Compartir Todo contigo Tus alegrías Para multiplicarlas Y tus dificultades Y situaciones Difíciles Para dividirlas Este Ha de ser Nuestro programa No Pensemos En Cosas Imposibles Tenemos que decir Jesús Quiere Verme Centrado Cada día Más y más En su amor Este Cocinando O este Conduciendo un carro Este En una oficina Este En la universidad Este En la calle Este Donde esté Tengo Que ser Consciente De que Jesús Vive en mí Crece en mí Y hace Quiere hacer cosas Hermosas En mí Y por medio mío En otras personas Nuestro programa Ha de ser Todo por amor Y con alegría Tenemos Tenemos a veces Personas Que nos Pullan Que nos Peñizcan Que nos Pisan el callo Que nos Juzgan Muy duramente Y tenemos Que decir En la En el nivel Externo Epidérmico Ahí me Me pueden Arañar Me pueden Golpear Pero Tenemos Otro nivel Profundo Donde El Espíritu Santo Está Actuando Y está Divinizándonos Y está Llenándonos De amor Y de alegría Y ahí Nadie Nos puede Quitar La paz La alegría El orgullo De que somos Templos De Dios De que somos Los muy Amados De Jesús Hemos de acudir A San José Todos los días Y hemos de Poner en sus manos Nuestro deseo De graduarnos En el amor En la fe Verdadera En Vivir Cada día Centrados En Jesús Con un cariño Filial Sincero Continuo Entrañable A la Virgen María Y Colocarle Nuestras Preocupaciones A veces No nos Alcanza El dinero A veces Tenemos Familiares Que nos Cuestionan Y nos Pullan Y nos Pelizcan Y tenemos Que encomendárselo A San José Y no tengamos Pena De pedirle A San José Milagros Porque él Él es el administrador De todos los beneficios De Papa Dios Cuando Encomendamos A San José Primero Primero Nuestra vida Católica Que tiene que ser Seria Sincera Madura Bíblica Eclesial Comunicativa 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 O contagiosa Pero también Le encomendamos Pues Nuestras Preocupaciones Y tenemos que decirle A San José San José Te Deposito Esta petición Y Te doy gracias Por anticipado Hacemos lo que podemos Y San José Se encarga De hacer Lo que nosotros No podemos Vamos A Escuchar Una canción A la Virgen María Porque Nuestro cariño A San José Va Inseparablemente Unido A El cariño Filial A nuestra madre La Virgen María Virgen María De Jerusalén La más bella De Israel Vamos a conocer Un poquito más La Enseñanza El ejemplo De nuestro hermano Y amigo El padre Martín Nos dice Amarse Es lo que importa Odiarnos a nosotros Jamás Cada vez Me impresiona más El número De personas Que me encuentro En la vida Que se odian A sí mismos No digo que estén Descontentas De sí mismas Cosa que me parece Natural Magnífica Significa Sino Personas Que no se soportan Tal y como son Que se rechazan A sí mismos Y lo que es Peor Se odian Y se desprecian Cruelmente Las muchachas Y las personas Que no son tan Muchachas Somos Un poco Melodramáticos Y cuando Nos autodefinimos Como Basurilla O como Unos tontos De categoría O aseguramos Que damos Asco A esto A estas frases Hay que rebajarle Siempre Un poco El tono Tenemos que aceptar Que el sufrimiento De las personas Que quieren ser diferentes Pues Es Algo normal Y tenemos Que proponernos Si Dios Nos quiere Tal como somos Para que podamos ser Como Dios quiere Que seamos Tenemos Que Comprometernos Con nosotros mismos A aceptarnos Tal como somos Con nuestras muchas Cualidades Y también Con nuestras Limitaciones Y podemos Preguntarnos De donde viene O de donde nace Este Autodesprecio Personal A veces Llega de hechos Objetivos Graves Aunque no Invencibles Como Podrías Haber Sido Enfermos En una familia Que está Desbaratada O descubrir Que Sentimos Tendencias Sensuales Que no Son Normales Del todo Otras veces El desprecio Surge De anécdotas Transitorias Que para esas Personas Son tremendas Un fracaso Amoroso Un trabajo Que tarda En encontrarse Pero con frecuencia Viene también De dolores Imaginarios Gente Personas Que no se aceptan Porque se ven Gordos O porque Se ven feos O porque quisieran Tener un poquito Más de estatura O porque Se reconocen Cobardes O perezosos Yo sé Naturalmente Que cada caso Es cada caso Y que es Injusto Absurdo Generalizar Pero por si a alguien Le sirve Me gustaría Contar Algunas cosas La primera Es que nadie Es un Ser humano Raro Aunque Aunque todos En la Adolescencia Nos hayamos Imaginado Que lo éramos A los 17 20 años Nos nace La personalidad Y brotan Dentro de nosotros Dos aspiraciones Contradictorias Una Según la cual Quisiera ser Quisiéramos ser Como los demás Y otra Que nos Empuja A descubrir Y promover Nuestra propia Individualidad Personal Solo Con el tiempo Vamos descubriendo Que hay que elegir Lo esencial Separándolo De lo relativo Y de lo Accidental De modo Que seamos Lo que somos Sin por ellos Creernos Que somos Personas Raras Extrañas O enfermas Quedando Siempre En claro Que la Fidelidad A nosotros Mismos Tal como Jesús Nos Lo hace Entender Y valorar Con la luz Del Espíritu Santo Es lo Fundamental Y cuando Esa persona Que nosotros Somos Nos resulta Odiosa Molesta O contradictoria Que podemos Hacer Recuerdo Que tendría Yo Unos 18 años Cuando leí Una frase Que fue Fundamental En mi En mi Propia Madurez Personal Esta frase Decía Tenemos que Amarnos a Nosotros Mismos Lo mismo Que a Cualquier Miembro Del cuerpo Místico De Cristo Dicho Si se quiere Con palabras Menos Teológicas Tenemos que Aprender a Mirarnos A nosotros Mismos Como Si nos Miraríamos Siendo Nuestros Propios Padres O madres De nosotros Mismos Entonces Descubriríamos Que nadie Es odioso Que desde Cualquier Naturaleza Desde Cualquier Modo De ser Se puede Luchar Y caminar A la Felicidad Descubriendo Lo que Somos Con Y desde El amor De Jesús Toda Persona Debemos Dar Dos Pasos La Primera Tarea Aceptarnos A nosotros Mismos Y la Segunda Tarea Exigirnos Proponernos Desarrollar Lo que Somos Y tenemos Tantas Cualidades Y Posibilidades Que hay dentro De nosotros Si no Nos Aceptamos A nosotros Mismos Pues Vamos Fabricando Nuestra Propia Amargura Sin El Exigirnos A nosotros Mismos De Desarrollar Nuestras Propias Cualidades Y Posibilidades Vamos Hacia La Mediocridad No Seríamos Ni chicha Ni limonada Seríamos Nada Todos Podemos Demostrar Nuestra Grandeza Y categoría Personal Podemos ser Mejores Pero desde Lo que Somos Recortando Aquello Que Vemos Que nos Impide Crecer Desde Desde la Fidelidad A ese Mundo Íntimo Maravilloso Fabuloso Increíble Que no lo podemos Ni imaginar Tenemos que ser Como El Escultor Que va Quitando Los pedazos Que sobran A un Bloque Para convertir Ese Esa piedra En verdadera Estatua Obra de arte Pero No Pretendiendo Ponernos Trozos Postizos Robados De aquí O de allá Hemos de aceptar Lo bueno Que viene de fuera Pero Solo Después de haberlo Cometido Convertido Como el alimento En nuestra Propia Sustancia Ahora Voy a declarar Que cuando hablo De ser Fieles A nosotros Mismos No lo podemos Confundir Con encerrarnos En nosotros Mismos Pasarnos La vida Ante Nuestro Propio Espejo Personal Termina siempre Llevándonos Al odio Hacia nuestra Propia Identidad Y autoestima Lo que No se Ventila Se pudre Se hace Dañino Para nosotros Y cuando Somos Adolescentes Es imprescindible Es imprescindible Tener Alguien En quien Confiar No Podemos Ser Nosotros Mismos Sin Verdadera Amistad Es Cierno Es cierto Que al entregarnos A otros Nos llevamos Bastantes Desengaños Pero también Descubrimos Que en el mundo Hay mucha más Comprensión Y mucho más amor Del que pudiéramos Imaginar Encontrarlo A veces Es un milagro Pero Tenemos que decir Gracias A Jesús Los milagros Existen Decía San Agustín Quieres Encontrar Personas Amigas Empieza Tú Por ser Persona Amiga De otros Tengo Aún Que añadir Una segunda Aclaración Que cuando Hablo De ser Lo que soy No olvido Que soy Para Los demás O para Una Misión Ser Para ser Felices Es Es poquita Cosa Ser Para ser Útiles Y crecer Con otras Personas Es mucho Más Beneficioso Y feliz Con la Superventaja De que Siendo Útiles A cuantos Más Podemos Se nos Añadirá Por Por Generosidad De Dios El ser Felices Por eso Generalmente La mejor Manera De aprender A amarnos A nosotros Mismos Puede ser Dedicándonos A ser Amables Simpáticos Serviciales Personas Encantadoras Con cuantos Más Podamos Incluso Con aquellos Que nos miran Con un ojito Y a lo mejor Nos Manifiestan Que están Aburridos De nosotros Todo Menos Encerrarnos En la cueva De nuestra Pequeñez Todo Menos Estar Bailando Como un feto En nuestra Propia Vinagre Todo Menos Pasarnos La vida Lamiendo Nuestras heridas O Deficiencias Recordemos El mandamiento Que nos dice Amarás Al prójimo Como a ti mismo Porque Cuando Nos amamos A nosotros Mismos Tenemos Amor Para repartir Y para Multiplicar Que bueno Todo lo que nos dice El padre Martín Que es puro evangelio Es lo que Él vivía Con Toda Sencillez Y naturalidad Si Comenzamos El día Con Jesús Con su amor Nuestro día Va a ser Fabuloso Va a ser Un día Hermoso Gozoso Fecundo Que va a beneficiar A muchas personas Y hoy Que celebramos Los tres Arcángeles San Miguel Quien como Dios San Gabriel La fortaleza Es de Dios Y San Rafael La medicina Viene de Dios Tenemos Que Ver en cada uno De ellos Como Jesús Papá Dios Y el Espíritu Santo Nos miman Tenemos que decir Siempre De corazón Con la boca Con nuestra conducta Solo Dios Es Dios Y yo me siento Feliz De que Dios Sea Dios Ay Que bueno Pero cuando Veamos Que alguien Se considera Dios Que se Endiosa Tenemos Que decir Pobrecito Más pronto Que tarde Se llevará Un tremendo Golpetazo Y llorará Y se lamentará Por su locura San Miguel Es el defensor De la iglesia Hoy vemos Que a la iglesia Le atacan Por dentro Y por fuera Pero no tenemos Que temblar Tenemos que decir San Miguel Defiende La iglesia De Cristo Defiende Mi vida De todo mal En el cuerpo Y en el alma A San Gabriel Tenemos Que decirle Que nuestra fuerza Tiene que ser Jesús Su amor No es nuestro Empeño No es nuestra Programación No es nuestro Sacrificios Nuestra fuerza Tiene que ser Jesús Y Al arcángel San Rafael Hemos de pedirle Que sea Jesús Nuestro médico Por excelencia Todos tenemos Heridas En nuestro Interior Unas 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 Que nos han Producido En nuestra Familia O en nuestro Colegio O escuela O en nuestro Barrio Y otras Que nos hemos Producido A nosotros Mismos Y decirle A San Rafael Que camine Siempre con nosotros En compañía De nuestro Ángel Personal Próximo Programa Hablaremos De nuestro Ángel De la Guarda Ese Ángel Propio Personal Exclusivo Ese Guarda Espaldas Que nunca Se separa De nosotros Y los dos El Ángel Custodio Le podemos poner Nuestro nombre Le podemos Bautizar Y San Rafael Así que hermanos Si tenemos Tantos Mimos Y tanta Protección De Jesús De Papa Dios Y del Espíritu Santo No podemos Ser flojos No podemos Ser antipáticos No podemos Ser negativos Todos Nos tienen Que admirar A nosotros Y alabar A Papa Dios A Jesús Y al Espíritu Santo Por causa nuestra A todos Muchas gracias Por su amable atención Y en especial A nuestro buen amigo Un operador Cinco estrellas Como es Abraham Pereira Y su buena Y querida esposa Raquel Porque tenemos Que pensar Que estas personas Que están calladitas Como Nos están Regalando Y ayudando Y Que nosotros Nos aprovechemos De ellos Así que A todos Un feliz día Con Jesús Y con su amor Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana